Los lugares más emblemáticos precisamente de la zona rosa, vuelven a abrir sus puertas. Gracias a Dios, vamos a ver. En la calle de Londres 195, en la zona rosa, fue reabierto al público un lugar lleno de tradición e historia, el restaurante Season. Después de casi 10 años de permanecer cerrado, los socios Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel celebraron su reinauguración con una gran fiesta. Colaborando con mi mamá, abriendo su restaurante. Este restaurante que es una gran leyenda épica en la historia de México. Y pues echándole todas las ganas para que funcione muy padre como siempre lo hizo. Estoy muy orgulloso de haberlo logrado abierto y estoy muy contento del resultado de toda la gente que están aquí con nosotros compartiendo este día. Cícero fue abierto por primera vez en 1979 y aún conserva las raíces que lo convirtieron en un lugar icónico. Se puede apreciar la decoración al estilo de la época de los años 20, degustar los diferentes platillos mexicanos y disfrutar de la tradicional música de mariachi. Que qué rico volver a tenerlo, la comida es espectacular, el ambiente siempre es padrísimo, a mí me gusta muchísimo. Es un sitio lleno de historias. Sus paredes cuentan que María Félix visitaba este lugar mínimo tres veces por semana. También fue aquí donde Luis Miguel grabó el videoclip de su canción La Media Vuelta. E infinidad de celebridades y políticos han pisado este restaurante. Una vez estaba aquí de visita en México el rey de Marruecos. Lo trajimos a cenar y acabó cantando con mariachis como si se supiera todas las canciones de mariachis. Es divertidísimo y pues fue así como un momento histórico de que dices, wow, qué increíble que inspire eso en alguien así, en alguien tan importante. Y los asistentes pudieron revivir los buenos momentos que alguna vez pasaron aquí. Me portaba fatal, pues fueron épocas de mucho bailongo hasta el amanecer. Cícero regresa con todo y pretende mantenerse en el gusto de las personalidades más exigentes. Con imágenes de Catarino Vázquez informó Natalia Castillo. Te invitamos a seguir cuestionando la información de los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!